¿Qué está pasando, parceros? Estamos aquí matando un par de gente Ganando partidas como siempre Somos los mejores barrios Estamos aquí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hoy me mató el cabrón Bueno, bueno, bueno Ya vamos a dejar vacilón Vamos de nuevo Vamos ahorita con toda Con toda A 100% 100% 100% 100% No, 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 no Vamos a dejar vacilón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a caer aquí en el bloque nuevo. Pero el bloque se ve vacío. Yo no veo nada. ¿Dónde está todo? ¡Ay, concha de su madre! Limpiaron el bloque. ¡Ay, marica! Boludos pelotudos de mierda. ¡Hombre, no! Me hicieron gastar mi tiempo viniendo para acá. Eso ayer no estaba así, ¿oíste? Eso no estaba así ayer. Para nada. Mira la musiquita como de chiquita el cabrón. Pues no parece un equipo. Vale, como una cajita. Ah, ya, ya. Tiene una cajita chiquitita y expresa una bocinita. Mira. Tiene una carita de malo. La carita, la carita. Primera vez que quedan en el aire, usualmente uno lo tira a la mitad de algo y se cae para abajo, para el piso. Bueno, ¿qué puede hacer? Vamos a ver qué hay aquí. Tú te coges esto. Yo me cojo esto. Yo me tomo esto. Tú me das esto. Y trato hecho con un autobús de manteca 2. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Aquí calla gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. Bueno. Nadie sabrá. No los veo, no los veo, no los veo. Se ha murió el avión. Y vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí? Necesito una escala en oro. Tipo. Y necesito... No, no, pero... Ustedes dan, pero no dan. Como que... Como que yo necesito algo mejor. No. No eso. Lo que sea, tratamos. Tratamos de conseguir lo mejor. Pero Fornaio nos está dejando bien mal. Bien charro. Bien charro lo que hay. No hay nada más. No hay nada más. Acala las turbinas. Pa, 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 pa. Bien, bien, bien. Estoy borracho en mi avión. Y no encuentro a nadie para disparar. ¿Dónde estará todo el mundo? ¡Hola! Llamando a todos los fornitaños Que andan por ahí Campeando en la calle Por favor, reportarse Porque quiero guerra Ya bien, si estás ya mori Apaga los motores Apaga los motores Apaga los motores Apaga los motores Concha de tu madre, yo no quiero nada de eso Hombre, no, ya no Así no se puede, así no se puede Me voy a suicidar Que me tengo que suicidar Más de tu madre, no, ya no se puede ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Damos más alto que el árbol, el árbol está más alto que nosotros, y no sé qué pasa. Me pregunto si alguien saldrá de allá. Oh diosos, estoy aquí, 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 aquí. Oh diosos. Oh diosos. Oh diosos. Oh diosos. Yo aquí abrió mi cofre. Voy a ir a buscar gente. Encontramos a alguien. Oh diosos. olá no en especial para ver. Oh diosos. cioè ¡Gracias! 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 … ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me voy en mi avioncitos! ¡Yo me voy en mi avioncitos! ¡En mi avioncitos! ¡Me tengo que ir a volar! Ya se lo que iba a decir Pero no lo voy a decir y se mueren se metieron en el fraque voy a empezar a caminar y dale y escuchar pasos de alguien y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.